En función del desarrollo turístico en el país, la Corporación de la Aviación Cubana, CAXA, presentó recientemente su plan de iniciativas para contribuir al incremento de las operaciones aéreas. CAXA apuesta por la mejora de la infraestructura aeroportuaria y la recuperación de la flota de aviones del país. Según señaló Joanca Acosta, directora comercial de la Corporación, la entidad pretende consolidar las operaciones aéreas ya existentes e incrementar las frecuencias de vuelos en agenda. Intenta además concertar acuerdos comerciales y alianzas estratégicas con aerolíneas extranjeras y ampliar el desarrollo de los servicios de carga aérea. Muchas de las acciones previstas están encaminadas a garantizar las condiciones óptimas y terminales, pistas y centros de control de tránsito aéreo. Acosta enfatizó que el plan de iniciativas busca además mejorar los índices de calidad de servicios a pasajeros y aeronaves durante su estancia en tierra. En el apartado de la exportación e importación de carga, Acosta recordó que su entidad ofrece servicios en todo el territorio nacional. Penélope Oroz-Cortega, Cubavisión Internacional